No podía dejar de ser fútbol sin un poco de drama, pero aún con ese ingrediente de incertidumbre, la selección mexicana le dio a nuestro país el oro en los Juegos Centroamericanos al vencer tres goles a uno a su similar de Costa Rica. Apenas era el minuto once cuando se marcó un penal en contra de México, el cual anotó Alvarado para irse arriba en el marcador de manera muy temprana. Aunque las mexicanas, lideradas por Charlin Corral, dominaron prácticamente el primer tiempo, no pudieron perforar la portería tica, yéndose al descanso con los cartones en su contra. Ahora, vendría un revulsivo en el segundo tiempo caracterizado por la entrega de México y fue a través de un golazo que Charlin Corral puso en el ángulo, que el marcador en el estadio Julio Torres se igualó a una anotación al minuto catorce. Charlin Corral fue la encargada de comandar la remontada ante Costa Rica. Foto, Twitter arroba mi selección, el ánimo de México estaba por los cielos y no quisieron desaprovechar el momento anímico, así que apenas un minuto después, justo al quince, apareció la jugadora del Atlético de Madrid, Kenti Robles, quien con un gol de cabeza motivaba la remontada de la selección mexicana en estos Juegos Centroamericanos. Motivadas por haber dado la vuelta a un marcador y sin perder en ningún momento la confianza en ellas, el tri femenil de Nueva Cuenta anotó al minuto diecisiete del segundo tiempo el tercer tanto que las encaminó por la medalla de oro. La autora del tercer gol fue Katie Johnson. La selección mexicana de fútbol femenil sólo necesitó de cuatro minutos para dar la vuelta a un marcador que nunca vieron perdido. Sin duda alguna, este es un aviso de que en México, las cosas se están haciendo bien con las mujeres en cuanto al deporte mexicano se refiere y que es necesario que volteen a ver que en el fútbol femenil hay talento y de sobra. Podría interesarte, México consigue 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos, el fútbol femenil, realmente tiene futuro en México, el día que las mexicanas conquistaron el fútbol de España. Señala o almaraz periodista egresada de la FES Acatlán.